Comenzamos a adelantar los estrenos de este jueves. Uno de ellos, de los que están programados, es Duro de Cuidar. Una comedia de acción que tiene a dos muy buenos protagonistas, en Ryan Reynolds y Samuel Jackson. La historia de que va a producir un juicio muy importante al presidente de un país que está acusado de haber cometido terribles crímenes de lesa humanidad. Hay un solo testigo posible, Gary Oldman es el que está siendo enjulciado, hay un solo testigo posible que puede lograr que este dictador quede preso. Y es Samuel Jackson, quien fue un sicario contratado por este presidente. Bueno, para cuidar a este sicario interpretado por Samuel Jackson, llaman a Ryan Reynolds, quien tuvo una agencia de seguridad fantástica y que ahora está en desgracia. Y a partir de ahí vamos a tener la clásica pareja-despareja, se odian, no quieren estar juntos, pero van a tener que enfrentar un montón de peligro juntos, del estilo arma mortal, aquella que inmortalizaron Danny Glover y amigo Mel Gibson, o más cerquita en el tiempo, porque los que tienen menos de 30 van a decir de qué arma mortal me habla, Russell Crowe y Ryan Gosling, dos tipos peligrosos, un peliculón entretenidísimo el año pasado. De eso se trata, mucha acción, persecuciones, buenos momentos de humor para una película que de hace tres semanas está primera en los Estados Unidos, desde que estreno.